Música Como ustedes pueden apreciar y por eso hemos convocado esta rueda de prensa aquí, estas viviendas que fueron terminadas en el año 2010, se encuentran en la actualidad deshabitadas por la incompetencia manifiesta de la Consejería de Vivienda, en esta ocasión de la Junta de Andalucía en manos de Izquierda Unida, que a pesar de que ella no cumple con sus obligaciones, con sus deberes, con su trabajo, sí se autoproclama la defensora a ultranza de las viviendas sociales para adjudicarla a familias en situación de riesgo y de exclusión social. Esta es una prueba manifiesta de la incompetencia, del sectarismo, de la arrogancia de esta consejera que justifica el escrache a cargos públicos del PP que están desde el primer instante trabajando de forma competente, rigurosa y eficaz para diseñar una ley que por primera vez contrarreste las consecuencias de los desahucios en las familias más vulnerables y ella se autoproclama la baladí de estas políticas sociales en un gesto irresponsable, sectario, en un gesto sin precedentes en la Andalucía de los últimos años. Y hay que decir que este gobierno bipartito, configurado por el PSOE e Izquierda Unida, está perdiendo totalmente el norte, está trasladando una Andalucía con una foto en sepia que nos recuerda los peores momentos de Andalucía. Está trasladando una foto en sepia porque esta propaganda propagandística, valga la redundancia que nos hacía Izquierda Unida en los pasados días, se ha visto ratificada y contrastada y respondida por sus socios de gobierno, en este caso el Partido Socialista, que asistíamos la semana pasada a otra programación propagandística en la que decía que todos los niños de Andalucía, sobre todo los más pobres, tuvieran derecho y acceso al menos a tres comidas al día. Si después de 30 años de gobierno socialista, de gobierno de izquierda en Andalucía, tenemos que embargar, aunque sea de forma temporal, a las financieras y a las promotoras, tenemos que dar de comer a los niños pobres, habría que preguntarse de forma razonable qué es lo que ha hecho el gobierno de la Junta en 30 años, susceptible y receptora de un montón, un montante importantísimo de dinero público, tanto de ámbito nacional como europeo. Dicho esto, Linares no es una obcección, Linares no es una excepción, porque hemos visto, hemos asistido, como en los últimos años, Linares está pasando, se está relegando en toda su vertiente industrial, en toda su vertiente científica, en toda su vertiente social. A Linares se le debe muchísimo dinero por parte de la Junta de Andalucía a colectivos y en programas sociales y esta prueba de vivienda es una prueba más de la desidia, de la apatía y de la falta de operatividad de la Junta de Andalucía. Hay un censo perfectamente registrado en Linares en torno a 130 familias, demandantes de vivienda oficial, que está siendo desatendido. Las familias están viviendo en condiciones lamentables en otros lugares, incluso compartiendo viviendas con sus familiares, y detrás de nosotros tenemos 60 viviendas que se están deteriorando desde hace tres años por la incompetencia de la Junta de Andalucía. La semana pasada, Izquierda Unida hacía un manifiesto en el que decía que diversas causas habían sido las causantes de esta postergación, de esta prórroga en la concesión de las viviendas. Concretamente, hacían alusión a que era necesario hacer un vial por el que se pudiera transitar para acceder a ellas. Ustedes están viendo de forma notoria que no respondo a la realidad, que en realidad solo requiere un mínimo esfuerzo de adecentar y limpiar la zona por la que aquí ya podrían estar todas las familias de Linares necesitadas que están reclamando una vivienda, sobre todo aquellas que tienen pequeños a su cargo, que necesitan muchísima más protección. Vamos a intentar, desde el Partido Popular, poner de manifiesto esta situación en el Parlamento de Andalucía. Hemos registrado distintas iniciativas que ponen en relieve esta situación y, sobre todo, desmentir categóricamente desde el Partido Popular de Linares a esta consejera que se divierte en mentirnos, a todos los linarenses y a todos los andaluces, diciendo que no había ni una sola vivienda vacía en Andalucía dependiente de su consejería. Aquí al menos hay 60 y sabemos, ya tenemos más que contrastadas que en toda Andalucía como mínimo 5.000. Que dejen de mentir a los ciudadanos y que trabajen de verdad por los ciudadanos, que los ciudadanos lo están pasando muy mal y merecen un gobierno riguroso que no les mienta, operativo y eficaz. Lo hemos querido hacer delante de las puertas de estas 60 viviendas vacías. 60 viviendas vacías que responden, como bien decía mi compañera, a la demostración más que evidente de que socialistas y comunistas responsables hoy del Gobierno de la Junta de Andalucía mienten. Y mienten descaradamente porque la propia consejera, y aquí tienen ustedes el documento, el día 21 de febrero de este mismo año, con la firma de la consejera, de doña Elena Cortés, afirmaba de forma rotunda que la Consejería de Fomento y Viviendas informa que no existe viviendas de titularidad de esta Junta sin ocupar de uso en la provincia de Jaén. Yo creo que aquí tenemos la evidencia. 60 viviendas, yo creo que Linares todavía sigue siendo de la provincia de Jaén. No sé yo si es que la consejera estaba mal ubicada, pero desde luego lo que pone en evidencia es que hay 60 viviendas vacías en Linares, igual que hay otras viviendas vacías en la ciudad de Jaén, también se ponía de manifiesto en una comparecencia informativa que teníamos la semana pasada, y como bien decía mi compañera, está más que contrastado que existen más de 5.000 viviendas de titularidad de la Junta de Andalucía que están ahora mismo vacías, que están sin ocupar, y que además antes figuraban en la página web de la Junta de Andalucía. Sin embargo, curiosamente, cuando se promueve ese decreto de expropiación, de los bienes de las inmobiliarias y de las entidades financieras, desaparece ese listado de 5.000 viviendas que estaba operativo en la página web de la Junta de Andalucía. Socialistas y comunistas lo único que quieren es jugar, con el derecho a la vivienda que tienen todos los ciudadanos, jugar a hacer política y a hacer espectáculo. Se les ocurrió hacer ese decreto, pero no se les ha ocurrido poner en marcha un proceso de adjudicación de estas viviendas. En régimen de adjudicación con opción a compra, en régimen de alquiler, en el régimen que sea necesario por parte de que aquellas personas que tenían derecho a estas viviendas y que por una situación económica no pueden tener acceso a lo que es una operación financiera que les permita comprar estas viviendas, pero sí que puedan ocuparlas en régimen de alquiler, con opción a compra o en cualquier régimen. Lo importante, lo necesario es que de esos 130 familias que están demandando una vivienda en la ciudad de Linares, aquí la Junta de Andalucía tiene una rápida respuesta y es dar esa opción a tener una vivienda a más de 60 familias. Sin embargo, se inventan excusas. Lo decía mi compañera Ángeles y lo veíamos en el pasado pleno del Ayuntamiento de Linares, donde se presentaba una moción incluso por quienes son responsables de la Junta de Andalucía. Por los socialistas en el Ayuntamiento de Linares se presenta una moción para exigirle a sus compañeros de Sevilla que pongan en marcha un proceso que haga que estas viviendas se ocupen. Se inventan excusas, como es el acceso. Yo antes comentábamos que el acceso para personas que ustedes lo tienen aquí detrás es muy fácil, de que ese acceso se pueda habilitar para que estas viviendas estén ocupadas. Si después hay que hacer otros accesos para vehículos o para otras entradas para estas viviendas, yo desde luego creo que se pueden hacer a posteriori. Pero lo importante es que estas viviendas no sigan deteriorándose, que estas viviendas sean de verdad la oportunidad para más de 60 familias que en Linares hoy no tienen ese derecho de acceso a la vivienda. Y por lo tanto, desde el Partido Popular venimos a poner en evidencia que socialistas y comunistas siguen mintiendo a la ciudad de Linares. Lo han hecho con muchos proyectos. Por desgracia, Linares es una ciudad que está totalmente abandonada por la Junta de Andalucía. Así lo pone de manifiesto el Plan Linares Futuro. Un plan Linares Futuro que duerme el sueño de los justos. Unos trabajadores de la antigua Santana que cada día padecen lo que es el abandono y lo que es la mentira de la Junta de Andalucía. Les dijeron que iban a solucionar todos sus problemas con un decreto ley. Al final vemos cómo todavía hay trabajadores de la antigua Santana que no tienen solucionado ese problema. Todavía vemos cómo el Plan Linares Futuro no ha generado ni un puesto de trabajo en esta ciudad. Y ahora sumamos otro nuevo agravio a la ciudad de Linares con estas 60 viviendas vacías. Desde el Partido Popular, lo decía antes mi compañera, tanto desde el Grupo Municipal en el Ayuntamiento, desde el Partido de Linares, como desde el Grupo Parlamentario en el Parlamento de Andalucía, vamos a seguir trabajando por poner en evidencia que Linares tiene muchas reivindicaciones que están pendientes de que la Junta de Andalucía quiera de verdad apostar por esta ciudad y no quiera dejarla morir en esta fase en la que se encuentra. Ni industrialmente ni socialmente nosotros vamos a permitir que Linares siga abandonada por la Junta de Andalucía. Por lo tanto, vamos a llevar todas estas iniciativas al Parlamento de Andalucía y vamos a pedir que a estas viviendas, de forma inmediata, se abra un proceso que haga posible que 60 viviendas estén ocupadas por 60 familias de la ciudad de Linares. Porque de lo contrario, socialistas y comunistas nos estarán demostrando que solo juegan a la política del espectáculo y a la política del escaparate. Solo se inventan decretos que llaman la atención, pero que sin embargo no vienen a solucionar los verdaderos problemas, y en este caso el problema de las viviendas. Esto es uno de los ejemplos de la poca publicidad que hay en cuanto al tema de viviendas en Linares, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía. Pero sí quería remarcar una cosa que estaba diciendo mi compañero en cuanto al tema de estas viviendas. La vergüenza del Partido Socialista y la vergüenza de Izquierda Unida en el pleno pasado. Vergüenza porque el Partido Socialista estaba gobernando en el 2010 cuando estas viviendas estaban ya terminadas, se podían haber adjudicado. Es decir, presentan una moción en el pleno diciendo a la Izquierda Unida que por qué no adjudican estas viviendas que ya están terminadas. Pero es que es lamentable y vergonzoso que el señor alcalde haga esa pantomima dentro de un pleno para que todos aprobemos una moción que desde luego creíamos que era muy necesaria aprobarla, por eso se aprobó, por unanimidad. Pero es que es lamentable que un alcalde de Linares pida ahora, al cabo de tres años, que se adjudiquen a una vivienda cuando no lo hizo en el 2010. Y eso es lo que nosotros creo que desde nuestro grupo tenemos que decir alto y claro porque este alcalde ha perdido cuota de poder en su partido y está haciendo el ridículo todos los días en esta ciudad. Está haciendo el ridículo porque estamos dejando pasar muchas cosas, estamos perdiendo mucha financiación, estamos perdiendo mucha ayuda de la Junta y estamos haciendo el ridículo porque lo que él no supo pedir en el 2010 ahora quieren que lo haga Izquierda Unida, que es otro de los baladíes, como ha dicho mi compañera, en pedir muchas cosas pero no cumplir cuando está gobernando. Ahora ellas están gobernando y no cumplen lo que antes pedían. En fin, esto es lo que tenemos en Linares, esto es un cachondeo, me van a permitir la expresión, es un cachondeo. Cuando estamos en los plenos de este ayuntamiento vemos pasar a los distintos portavoces de los grupos de Izquierda Unida y PSOE y vemos que están enfrentados, están enfrentados por la Junta pero lo que hay que enfrentarse es con la Junta para que Linares saque algo de provecho. Gracias por ver el video.